Nuevo tutorial, van a dar una decoración para nuestras casitas modernas, muy falcherito, así que ya sabes, chécate los demás tutoriales que hay en el canal, deja una manita arriba y suscríbete si no estás suscrito, ¡Volpemos! ¡Volpemos! Voy a ocupar lo que son las escaleras, les recuerdo que pueden hacer las escaleras que ustedes quieran, en este caso puse escaleras negras, la losa del material que ustedes quieran puse piedra yo, el cristal del material que ustedes quieran yo puse cristal negro y la alfombra que ustedes quieran, en este caso yo ocupe gris, decoraciones extras, el tulipán y lo que es la maceta, eso ya es muy extra, ¿vale? Todo lo demás pues lo quitamos porque ya lo vamos a hacer, vamos a ocupar lo que es las escaleras y todo de los materiales que ustedes desean, yo voy a ocupar los que acabo de poner aquí para que vean cómo se ve, ¿vale? Vamos a ocupar las losas, en este caso andesita pulida, voy a dejar lo que son dos espacios de la pared, aquí voy a poner una línea de 5 hacia nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, lo que son, mejor quito esta de acá y ponemos 5 de este lado, perfecto 2 hacia nosotros del lado derecho o izquierdo, cerramos con otros 4 y unimos, perfecto Ahora en la parte del centro con el cristal, en este caso negro, ponemos lo que son 3 en el mero centro, vamos a hacer lo que son los asientos, en este caso con pizarra abismal le voy a poner alrededor de todo lo que es la mesa dejando sus espacios correspondientes y ahora con las losas hacemos lo demás de la mesa Arribita de las losas vamos a colocar una alfombra y obviamente va a dejar como que el espacio ya que no se pueden unir en el mismo cuadrado entonces deja lo que es un espacio y pues tendríamos la parte del centro sería la base, el soporte de la mesa y obviamente lo que es la alfombra es lo demás de la mesa y ahí tenemos exactamente nuestro tulipán bonito, el tulipán rojo, muy bonito por cierto y ese sería nuestro tutorial, realmente no está nada difícil pero se ve bastante bien pueden ocupar los materiales que ustedes deseen por si lo quieren hacer de otro color, si lo quieren hacer de madera, también lo pueden hacer de madera si lo quieren hacer con ladrillos del nether, lo pueden hacer con ladrillos del nether y pues nada ese sería nuestro tutorial el día de hoy, los invito a las redes sociales que están en la descripción ahí a lo que es el tito, el twitter, todas las cosas ahí están en la descripción muchísimas gracias por ver lo que es este video muy pronto, bastantes cosas nuevas así que gracias banda, dale like men y señores también, bye bye